Música Nada fue como quise, ves con dolor en los pies de la rueda Se han perdido tormentas como tiros en el far west Hoy antes de que se den cuenta, no importa Mañana plata reventa en mi contra Otra junta piedra esperando a que las coman Otra vez la vida se creerá un anacón Saben lo que digan, me va a sudar las pollas Enseñando la manera, en la forma, en serio Escribo solo si es pa' ir al cuello Tu mirada dice que no eres sincero Las formas que dicen ya no les creo Es el mayorcito pa' sentir el miedo Ya no soy un signo, es que siento como ellos Resistiréis para mí, pa' mis parceros No he dejado de mirar acostumbrado hasta la cero Quería jugar, pero si termino juego Quieren hablarme de rap, pero ya no hablo de eso Quieren hacerme entender que todo cae por sus pesos Que me entiendan que pasa como yo paso Muere, muere Nadie aquí te quiera, aquí vienes Paso de problemas con mujeres Muere, muere Los piratas a veces es una roca No loca, no hay copa, ni yate, ni coca Siempre lo apagan y se equivoca Solo sangre ya se corta Hay lo que es idiota Y luego que esa tapa se coloca Por otra, apaga la luz Yo brillo en tus ojos y me haga sobra Se andan a pedir de boca en tu quieta Deja la mano casi con roca Y luego que esa tapa no haybuna Se went, chillo, ожидan Dice, si pricks De otra pizza De una pizza comas Andas sabes Es tu nombre ahí no Estas abiertas ¡Gracias!